Hola. Tienes que pasar por aquí hoy. Bachillerato artístico. Ah, vale, vale. Es que no sabía si tenía que mirar. Las luces del sol. Ah, vale. Todo en mal. Y hasta aquí el vlog de hoy. ¿Y vosotros? ¿Qué te...? Ah, joder, macho. Venga, va. Vamos a dar una especial atención en este vlog, porque es muy importante en los retratos. Yo, tú, nadie. ¿Sí? ¿Hay que hacer un tutorial sobre fotos? No. A la paleta, tonos, saturación. La planificación. Espera, pues ya... ¿Sí? Una evolución de sus antecesoras. Antecese... ¿ante qué? Una evolución de sus antecese... De las anteriores. En blanco y negro. Pero no miréis a mí, Jordi. No, no, no. Hasta el próximo... Mierda. Ah... Espera, espera, un segundo. Para, para. Daros algunos consejos para el... Pfff, lo siento. ¡Jordi! ¡Jordi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Vale? ¿Preparado? 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 Es que no ha dimos nada. Es que me ha pasatado. Tenemos el difusor central. El difusor frontal. Tal. Pero... ¿Aquí está? Es que... ¡Ah! Una posible aplicación de estos filtros de colores que hemos montado... Hoy hemos venido a presentaros la nueva Pentax K1. No, eso no me agrada cómo queda, tírenme. Vale, toma, toma. Se llama K-I-K-H7. En todas las... Bueno, estoy bloqueado ahora. Chic, chic. Poder seguir esta marca. No me gusta mucho lo que he dicho. La distancia mínima de enfoque de cada objetivo. Porque si el sujeto... Porque si la distancia entre el... ¡Aaah! Hombre... Este curso nace de la casualidad. Porque... Espera. Los Profoto. Porque me gusta sobre todo... Vale, ya está. Prodicio.